Con tu voz en el teléfono Y una lágrima por mi mejilla Buscas palabras que no lastimen tanto en ese adiós Mientras miro esa fotografía Donde tú me abrazabas Nunca pensé que hubiera una razón para poder perderte Y me equivoqué Lo nuestro se termina y esta vez para siempre Dijiste para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Y ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien que ha regresado de tu pasado Y te ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido De su amor con un beso Él volvió de tu pasado y te alejó de mí Nunca pensé que hubiera una razón para poder perderte Y me equivoqué Y me equivoqué Lo nuestro se termina y esta vez para siempre Dijiste para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Y ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien que ha regresado de tu pasado Y te ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido Y te ha convencido De su amor con un beso Él volvió de tu pasado y te alejó de mí Él volvió de tu pasado y te alejó de mí Y te alejó de tu pasado y te alejó de tu pasado y te alejó de tu pasado